Hoy chicos vengo con un vídeo bastante sencillo pero a la vez súper útil que es cómo tener los Memojis o los Emojis de Apple en cualquier dispositivo Apple o Android, ¿vale? En este caso es muy facilito, vamos ya con el vídeo que yo creo que os va a gustar muchísimo. Pues chicos es súper sencillo como ya os comenté y es que antes con iOS 12 la única manera de tener estos Memojis era teniendo un iPhone X en adelante, ¿vale? A partir de iOS 13 los podremos tener en cualquier dispositivo desde el 6S en adelante que son los compatibles con iOS 13 y la verdad que es súper súper fácil, ¿vale? Podremos simplemente irnos a la aplicación de mensajes en nuestro dispositivo iOS y luego simplemente un apartado aquí abajo a la izquierda que lo estaréis viendo perfectamente. Pulsamos sobre este sticker y aquí vamos a darle al más que tenemos arriba a la izquierda. En este caso el Memoji empezamos con Android lógicamente vamos a poder crearlo y a partir de aquí vamos a poder personalizarlo. La piel, el peinado es facilísimo la verdad siamos chico o chica. Las cejas que es algo importantísimo y vamos a ir personalizando poco a poco nuestro Memoji. Podremos hacernos un poquito más guapos pero la gracia que tienen los Memojis es que se parezcan lo más a nosotros, ¿vale? Yo siempre pues hago un pequeño ejercicio de autorreflexión y bueno pues sacamos lo más característico que tenemos de nuestra cara y lo intentamos plasmar con alguna característica como por ejemplo si tenemos una boca muy grande pues es algo característico nuestro. Si tenemos barba es algo que nos va a distinguir y esa es la gracia de los Memojis, ¿vale? Y que podamos enviárselos a un amigo y que nos reconozca y que haga un poquito más de gracia o que refleje el estado de ánimo que nosotros queremos transmitir. Así que cuando acabemos nuestro Memoji yo ya lo tengo aquí terminado, no sé si me parezco mucho o poco. He intentado hacerlo lo mejor posible pues ya simplemente le damos a OK y ya tendríamos ahí los stickers personalizados para utilizar con nuestro dispositivo. Así que a partir de ahora si nos vamos a cualquier conversación de WhatsApp lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestro teclado, nos vamos a los Memojis y en la parte de la izquierda ya podemos encontrar ahí nuestros Memojis personalizados para compartirlo con nuestros amigos. En este caso esto es muy sencillito con iOS y podremos hacerlo con iOS 13 de una manera muy sencilla. ¿Pero qué pasa en Android? Vamos a verlo ahora mismo. Android funcionaría prácticamente igual, lo único que tenemos el problema de que no están disponibles los Memojis para Android, por lo tanto una persona o un amigo que tenga un iPhone podría hacer nuestro Memoji que se puede fácilmente y luego enviar un sticker o los stickers por WhatsApp. Simplemente vamos a pulsar sobre el sticker, lo añadimos a favoritos y ya lo podremos usar nosotros como si fuera nuestro. En este caso también os planteo una alternativa que es una aplicación que existe en Android y que es totalmente gratuita y se parecen bastante a los Memojis. Se llama la aplicación Cepeto, es completamente gratis y como estáis viendo aquí este sería Yo en Memoji. Es muy sencillo, además tenemos la posibilidad de personalizar nuestro personaje de todas las maneras. Es verdad que hay algunas cosas que son premium que tendremos que pagar, pero creo que para crear nuestro Memoji básico no será totalmente suficiente. Como estáis viendo también podremos sacar selfies en 3D con la característica que estamos viendo aquí. Incluso, bueno, podremos guardarlo y compartirlo también a través de redes sociales. Es una alternativa que creo que está bastante bien, había otras, pero creo que esta es la mejor aplicación en Android que reproduce los Memojis de Apple para Android. Y os aconsejo muchísimo realizar este ejercicio de descargar la aplicación y personalizar el vuestro para que podáis comparar un poquito la calidad. Es cierto que no es la misma, pero bueno, se aproxima y eso es lo que nosotros estamos buscando. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo bastante sencillo, pero que me pedíais muchos, ya que a veces en mi Instagram, que si no me seguís, os recomiendo que me sigáis. Bueno, pues publicitaba algunos Memojis y algunos de Android. Me decís cómo puedo yo tener esto. Pues esta es la forma más sencilla de hacerlo. Espero que os haya gustado y nos vemos chicos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!